7N Noticias Bienvenidos a 7N Noticias, a continuación veremos el contenido informativo más destacado de la jornada de hoy. Gracias por preferirnos. El día 23 de julio emitimos un comunicado de Dignidad Agropecuaria y Unión Panelera Nacional hacia el Ministro de Agricultura, ya que se están incumpliendo uno de los acuerdos que se pactaron en el paro panelero de hace un mes. ¿Qué es lo que ha incumplido el gobierno? Y es primero objetar la ley 156, que es la famosa ley Paloma, que saca a los medianos productores del mercado y le interesa a los ingenios azucareros la producción de panela. Eso no lo ha objetado, el Ministerio se quedó en objetarlo y el presidente Duque no lo sancionara. Otro de los incumplimientos es la reunión con Fede Panela, que se iba a realizar el martes 23 de julio y no se hizo y el Ministerio de Agricultura aplaza la reunión sin mayores explicaciones a los productores. Entonces le pedimos en este comunicado y hacemos un llamado al gobierno nacional de que cumpla lo pactado en el paro panelero. Muy feliz con Dios, con la Virgen de Rosario, con Cambio Radical por su respaldo, por su decisión de otorgarnos el aval en coalición para la gobernación de Boyacá y agradecido con tanta militancia, con los diputados, con los dirigentes políticos, con el representante a la Cámara, con los excongresistas y con todas las personas que decidieron ayudarnos para que Dios nos permitiera que hoy Cambio Radical nos entregara el aval a la gobernación de Boyacá en coalición y me siento muy feliz por ello y muy agradecido con Dios. Estamos haciéndole una cordial invitación a toda la comunidad tunjana que se una a esta gran jornada de recolección de residuos post-consumo 2019. Es una campaña que va dirigida a toda la ciudadanía a que nos traigan todos sus residuos ya que han sido consumidos, es post-consumo, lo dice la palabra. Estos residuos son medicamentos vencidos, parcialmente consumidos, llantas, también estamos recibiendo todo lo que es residuos de bombillas, estamos recibiendo todo lo que es computadores, pilas, todos estos residuos que ya son prácticamente un estorbo en nuestra casa, entonces aquí lo estamos recibiendo. Estamos en el Jardín Botánico, el horario de atención allá es de 7 a 11 y de 1 a 3 de la tarde. Todos nos deshagamos de todos esos residuos que nos contaminan y le estamos colaborando a nuestro medio ambiente. Este jueves 25 de julio vamos a tener la conmemoración de los 200 años de la Caballería Colombiana y nuestra ceremonia como es habitual en el monumento del Pantano de Vargas, nuestra ceremonia de la batalla del Pantano de Vargas. Nos va a acompañar la Vicepresidenta de la República, el Ministro de la Defensa y todos los altos mandos militares y algunas personalidades que han sido invitadas para este evento que se va a realizar el día jueves 25 de julio en el Pantano de Vargas, en el monumento del Pantano de Vargas. Y vamos a condecorar los señores generales de caballería, vamos a imponer la medalla del Bicentenario y la medalla San Jorge que es la medalla característica de nuestra caballería colombiana. viene un personal importante de Bogotá, el protocolo está precedido y está organizado por el Batallón Guardia Presidencial, quienes son las tropas que van a realizar esta parada militar allí en nuestro monumento del Pantano de Vargas. En breve, seguimos con 7N Noticias. El mundo evoluciona, se revitaliza y el agua es su fuerza motriz. Nuestra agua ahora se renueva. La esperanza tunja, ahora la ve. La felicidad tunja, ahora la ve. La evolución tunja, ahora la ve. La sostenibilidad tunja, ahora la ve. La Lotería de Boyacá está estrenando plan de premios. Un nuevo premio mayor de 12.000 millones de pesos. Un super millonario de 100 millones de pesos. 5 premios extraordinarios de 50 millones de pesos. 5 premios especiales de 20 millones de pesos. Y 20 extra millonarios de 10 millones de pesos. Además gana con nuestro Raspa Millonario, el mejor plan de premios al mejor precio. Vuelve, Boyacá, Boyacá en Corferias, Boyacá. Boyacá Bicentenario en Bogotá. Boyacá en Corferias, Boyacá. Únete a vivir esta experiencia de cuatro días. Con artistas, gastronomía, artesanías, turismo y toda la cultura de la tierra del sumerce. Boyacá Bicentenario en Corferias. Del 15 al 18 de agosto. Porque creemos en Boyacá y Boyacá es para vivirla. El Festival Internacional de la Cultura de Boyacá presenta El FIG Bicentenario de Libertad 2019. Agéndese desde el 20 de julio al 7 de agosto en las diferentes áreas de esta versión. 21 municipios con 63 eventos. Cerca de 400 eventos harán parte del FIG Bicentenario de Libertad 2019. Los esperamos. Continuamos con 7 de noticias. Bueno, gracias a Dios ya contamos con el sello verde y con el aval que nos lo entregó la dirección departamental de Alianza Verde. Ya estamos finiquitando todo el proceso de la lista al consejo. Nos falta un renglón que creo que hoy queda listo. Y confiando en Dios, el día jueves próximo estaremos escribiéndonos sobre las 8, 8 y media por tarde en la registraría la candidatura de John Carrero a la alcaldía de Tunja en el periodo 2020-2023. Tengo tres alianzas hemos hecho. Una con Dios, otra con la lista del consejo y la otra con toda la comunidad de Tunja. Creo que son las alianzas fundamentales que vamos a sacar adelante de esta ciudad. Y pues obviamente vamos hasta el final, confiando en Dios, hasta el 27 de octubre. Y espero que ese día, que son las verdaderas encuestas, ganemos esta alcaldía. El consejo está constituido por 11 hombres y 6 mujeres. Aspiramos y confiamos en Dios que saquemos mínimo 4 concejales, una lista fuerte de gente berraca, que ama esta ciudad, que quiere trabajar por esta ciudad. Bueno, hemos estado precisamente pensando seriamente cuál es el mejor día para hacer la inscripción. Habíamos calculado que el próximo jueves podría ser un muy buen día, pero en la registraduría se nos informa que ya hay varias personas, varias listas incluso, que van a proceder a tal inscripción. Entonces, estamos analizando qué conviene más para mostrarle a los tunjanos nuestra inscripción. Fundamentalmente es un acto de manifestación popular, en donde aspiramos a estar acompañado del mayor número de tunjanos y de conciencias libres posible. Luego de ello, dependiendo el día que se lleve a cabo, o si es el día jueves, acompañaremos la marcha por las víctimas más recientes de los asesinatos de líderes sociales. El senador Petro ha manifestado una vez más su incondicional apoyo a mi candidatura para la alcaldía de la ciudad de Tunja. Traer a esta región, a la gente de Boyacá, pues precisamente visualizarles a ustedes o hacerlos partícipes de nuestra familia G, que es nuestra familia más importante con la cual buscamos democratizar la tecnología. ¿Qué quiere decir democratizar la tecnología? Precisamente permitir que accedan a las últimas tendencias tecnológicas que solo están en el mercado en un top de gama y en este caso con familia G podrían acceder a un precio más asequible, de una manera más fácil a esas últimas tendencias tecnológicas que suplan sus necesidades. Tenemos una apuesta de familia muy importante, estamos hablando de cuatro equipos, Moto G7 Plus, Moto G7, Moto G7 Play y Moto G7 Power. Cada uno de estos equipos tiene un factor diferenciador que depende precisamente o busca suplir una necesidad diferente en ese segmento medio. Democratizar tecnología que todos los usuarios de Boyacá puedan acceder de una manera más sencilla a un celular que supla sus necesidades reales sin pagar un precio superior por algo que no van a utilizar. El mundo evoluciona, se revitaliza y el agua es su fuerza motriz. Nuestra agua ahora se renueva. La esperanza tunja ahora la ve. La felicidad tunja ahora la ve. La evolución tunja ahora la ve. La sostenibilidad tunja ahora la ve. Veolia ahora es nuestra agua. Veolia, renovando el mundo. Vuelve Boyacá, Boyacá en Corferias, Boyacá, Boyacá Bicentenario en Bogotá, Boyacá en Corferias, Boyacá. Únete a vivir esta experiencia de cuatro días con artistas, gastronomía, artesanías, turismo y toda la cultura de la tierra de su merced. Boyacá Bicentenario en Corferias, del 15 al 18 de agosto. Porque creemos en Boyacá y Boyacá es para vivirla. El Bicentenario de Boyacá y el cumpleaños de Tunja lo celebramos con los mejores atletas del mundo. Carrera Atlética Internacional Ciudad de Tunja, Tunja en Equipo, Ciudad de Origen, desde las categorías sub-12 hasta sub-20 y élite para damas y hombres. Espectacular premiación, participe en familia. Domingo 4 de agosto. Informes e inscripciones Club Atlético Los Chasquis. Celular 311-264-4205. Síguenos en nuestras redes sociales. Somos 7N Noticias.